Este es el apasionado Andando volvados Por volver Hoy camino a la locura Y aunque todo me tortura Sé que el dolor No sé cómo hace tiempo Pero me llegó el momento De perder Tú tenías mucha razón Y agotaste mal corazón Y me muevo por volver Y valme 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 Con tus brazos otra vez Llegaré hasta donde estés Y no sé perder Y no sé perder Y no sé perder Yo volví Yo volví Yo volví No sé cómo hace tiempo Pero me llegó el momento De perder Tú tenías mucha razón Y agotaste mal corazón Y me muevo por volver 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 No, 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 no. ¡Gracias!